Bueno, sí, el HLV es un tema que ha venido en los últimos tiempos siendo cada vez de mayor importancia y pasó a ser una urgencia, esta gravedad dentro de la provincia, ya que es un germen, una bacteria que afecta a los cítricos y los elimina totalmente desde su planta. El contagio es por un vector, por eso también es importante el estudio, ya que así como el dengue tiene un vector y de una planta enferma va contagiando a planta sana, y puede afectar absolutamente toda una plantación completa. Y eso es grave porque nuestra provincia tiene como uno de sus cultivos regionales a la cítricultura. Hay más de 50 millones de toneladas que salen desde nuestra provincia para todo el país o para exportación. Eso sostiene a muchísimos misioneros económicamente y en su trabajo. Y por eso la Cámara de Representantes, con la gran generosidad del ingeniero Carlos Rovira y nuestro presidente del bloque y todos los diputados han decidido trabajar en conjunto y apoyar a este workshop para que todos sepamos, porque es un problema de todos, ya que cualquier misionero que se vaya a Brasil, a Paraguay y traiga una planta de cítrico, ya sea de limón, naranja, lo que sea, puede estar trayendo el germen en esta planta infectada y por supuesto afectar a los cultivos aledaños a todos los misioneros. Y desde cualquier hogar, desde el patio trasero, puede ir a una plantación de cítrico y afectar a un cultivo que ya es en gran masa. Y por supuesto eso afecta también la economía de los misioneros, ya que hay mucha gente que vive de esto. ¿Hoy está controlada la situación? Hoy está controlada, hay 230 casos y fueron erradicados desde la provincia de Misiones y hoy nosotros vamos a ser un ícono y vanguardia en esta situación, ya que van a venir científicos nacionales, internacionales, del Mercosur, de Estados Unidos, que van a disertar, van a intercambiar experiencias, ya que los misioneros hemos trabajado desde nuestros ingenieros agrónomos, que son científicos misioneros en la experimental de Monte Carlo, y han podido controlar una enfermedad que es casi incontrolable en cualquier parte del mundo y con recursos económicos cuantiosos, no lo han podido hacer. Y los misioneros le han encontrado con mucho trabajo, con mucha voluntad y con mucha capacidad la forma de controlarlo. Por eso es un orgullo para nosotros felicitarlos al ingeniero Luis Acuña, a Octavio, que es uno de los directores provinciales de las regionales, y que ellos han puesto todo su esfuerzo desde el INTA Monte Carlo hacia toda la provincia para poder estudiarlo, diagnosticarlo y erradicarlo de la provincia. ¿Qué días van a ser estos? El 23 y 24 de noviembre en el Teatro La Prosa, en el Centro del Conocimiento, están todos invitados a participar, porque no necesariamente tiene que ser de la especialidad en ingeniero agrónomo ni estar trabajando en citricultura, o ser productor, sino creo que todos los misioneros tenemos que interesarnos cada vez más en todo lo que ocurre en la provincia y lo que puede afectar a nuestros vecinos, a nuestros productores. Y como te dije hoy, traer una plantita por un hobby desde el otro lado de la frontera podría estar afectando un gran cultivo.